Bienvenidos al otro canal nerd. Hay juegos que se pierden en el tiempo, por diferentes razones, malos lanzamientos, aparecer al mismo tiempo que algún título grande, poca promoción o sencillamente porque no son buenos. Horizon Zero Dawn no se perdió, gracias a su calidad con los años fue ganando más seguidores y de forma lenta y paulatina tuvo el reconocimiento que se merece, tanto así que su secuela ya es considerada uno de los juegos más esperados de 2021. Y justamente hoy vengo a platicar de la secuela, porque aunque Horizon Zero Dawn es un gran juego, no significa que no existe espacio para mejorar. Si no has visto mi vídeo donde hablo de las cosas que muy personalmente quiero ver en Horizon Forbidden West, lo dejo aquí en esta pestaña, ya que hoy vengo a hablar de un tema un tanto diferente, cosas que los fanáticos quieren ver en el oeste prohibido y que espero podamos realmente encontrar en la secuela. Sin más que agregar, comencemos. Número 10, mayor dificultad. No soy una persona que consigue trofeos platino, no tengo el tiempo ni la paciencia para enfrentar títulos tan demandantes, pero de alguna forma logré obtener el platino de Horizon, y antes de que se me subiera la cabeza me entregué de los trofeos platino más fáciles de obtener. Y aunque al principio Horizon puede parecer difícil, si obtienes los materiales necesarios, podrás tumbar atronadores en segundos. Así que una de las cosas que más gente está pidiendo es un modo más robusto de dificultad. El modo Ultra Hard ya es difícil, pero aún así el reto no se siente tan complicado. Hasta yo lo pasé. Así que no, la gente quiere más reto, y las fenomenales máquinas de este juego definitivamente dan para eso y para más. Número 9, mejores expresiones faciales. El primer juego es una de las obras más bonitas del PS4, pero es una lástima que no todo tenga el mismo detalle. Más allá de que la mayoría de la vegetación no se mueve cuando pasa cerca, el tema de las expresiones faciales es uno muy grande. El DLC Frozen Wild se arregló medianamente esto, cambiando las conversaciones de estas escenas incómodas del primer Mass Effect a momentos más creíbles, con personajes moviéndose y mejorando las expresiones en sus rostros, pero aún así me atrevo a decir que no es suficiente. Sería una tristeza que Horizon Forbidden West se vea tan bien como en el Thriller, pero que sus personajes se vean planos y robóticos. Guerrilla Games necesita solucionar eso. Número 8, más monturas. Poder controlar máquinas se convierte en una de las partes más interesantes de Zero Dawn gracias a buenas mecánicas de juego y combate. Aún así, todos nos quedamos con ganas de expandir estas opciones, pudiendo controlar más máquinas, como por ejemplo las voladoras, que nos permitan planear por los cielos. Ahora, se supone que estas mecánicas sí se planearon, pero por limitaciones del PS4 no se lograron. Desconozco si el segundo juego tendrá el mismo tipo de limitantes, después de todo hay mayor conocimiento del PS4. Y el juego también tendrá una versión de la poderosa PS5. Y si los escenarios serán tan enormes como imaginamos, yo creo que sería muy interesante la posibilidad de acceder a alguna máquina voladora. Tal vez no podamos montar a los Stormbirds, pero definitivamente ven montables a esos como pterodáctilos. Aunque en el mismo tema, una de las cosas que más queremos es montar un atronador. Sobre todo uno puede evitar fantasear con algún tipo de ajusta entre Aloy sobre un atronador y estos tipos que montan a los pteromortos. Yo creo que sería épico. 7. Ir a la región Oceram. El primer juego tuvo que eliminar mucho contenido por las limitantes del sistema PS4. Se sabe que originalmente el mapa era 50 veces más grande, pero se tuvo que descartar no solo por cuestiones de ritmo, sino también por cuestiones de detalle. Y en general yo creo que fue una buena decisión. Pero en ese material eliminado quedó una región entera, la de los Oceram. Los Oceram son nuestra tribu liderada por hombres, son buenos en la Forja y se entrenan como guerreros. Han jurado lealtad al Rey del Sol y conocemos algunos por la trama del juego, especialmente a Erend, quien es un personaje importante dentro de la historia de Zero Dawn. No se sabe mucho de ellos y esta tiene que ver porque originalmente visitaríamos su región en el juego, pero se descartó al último momento. Ubicada al norte, más allá de estas puertas, la región Oceram es un lugar nevado, donde los habitantes han aprendido a sobrevivir en viejas cuevas de los antiguos. Definitivamente esta área debe ser explorable para la escuela, aunque en estos momentos sin saber si podremos visitar el mapa del juego original en Forbidden West, todo se queda un poco incierto. Armas de corto alcance Aloy es una gran guerrera y vemos sus capacidades durante varias partes del primer juego, pero en el aspecto del combate a corta distancia no se ve siempre. No solo la lanza es un poco lenta y torpe, sino que evita cualquier cambio en la estructura de los combates cuerpo a cuerpo. Se necesita más variedad y la mejor forma de lograrlo es permitiendo a Aloy tener más variedad de armas. No solo arcos o trampas para las máquinas, sino genuinas dagas, espadas, bolas con cadenas, escudos, el combate necesita una evolución natural y mientras que es probable que Guerrilla Games no haya querido matar esos elementos para alejarse de su competencia, es también necesario entender lo que quieren los fanáticos. Tomar idea del combate de Assassin's Creed Odyssey, Ghost of Tsushima o The God of War sería una muy buena idea. 5. Mejorar la inteligencia artificial Vinculado al punto anterior, atacar estos campamentos enemigos con ladrones o soldados no son las partes más interesantes de la aventura. Estas zonas se ven entorpecidas por el combate, pero aún más por la pobre inteligencia artificial de los enemigos humanos, que a veces se arroja contra ti directamente sin cubrirse, y otras te permite ir matando lentamente a cada miembro del grupo sin que los demás hagan algo, aunque te estén viendo. Mejorar la inteligencia artificial es parte importante de la experiencia, pero al lado de eso se tiene que mejorar el combate para mejorar todo el gameplay, incluso mejorar las secciones de sigilo, permitiendo también montar trampas para humanos, son detalles que se deben arreglar y que espero que se estén considerando. 4. Mundo más amplio Ya lo dije anteriormente, el primer juego tenía originalmente un mundo enorme planeado, ¿pero es realmente necesario tanto espacio? Muchos fanáticos opinan que sí, tener un mundo más grande permitiría una aventura más compleja, el oeste prohibido no puede estar a unos cuantos pasos del dominio del sol. Debe sentirse como una aventura y viaje largo, según informes oficiales, el juego tomará gran parte del estado de California del actual Estados Unidos, con el parque Yosemite y San Francisco incluidas como regiones completamente jugables. Pero en el thriller también vimos un enorme desierto, se desconoce si será un área jugable, pero si lo es, posiblemente tenga que ver con el desierto de Arizona, estado que separa a Utah con California. Y mientras que seguramente no veremos tamaños reales del mundo, después de todo no cruzaremos 300 kilómetros, si es necesario ver espacios más amplios, sobre todo buscar cómo eliminar de manera más particular las paredes invisibles y los límites de montañas. 3. Más máquinas y manadas El primer juego ya tiene mucha variedad de máquinas, pero los jugadores queremos más. Al menos el doble de máquinas sería sorprendente. Entre las posibilidades podemos encontrar más máquinas voladoras, máquinas acuáticas, así como versiones más grandes y poderosas de algunas ya conocidas. También sería interesante retomar la idea del primer demo, de ver manadas más amplias, con más variedad de máquinas y con muchas más de estas en pantalla. Será la mejor forma de llenar estos amplios espacios donde la aventura tomará lugar, aunque podría existir un problema si estas grandes manadas solo aparecen en PlayStation 5, pero no en PlayStation 4. Esperemos que Guerrilla logre darle una solución lógica que no limite la diversión entre versiones. 2. Mejorar el uso de atuendos y permitir mayor personalización A pesar de Horizon Zero Dawn tiene muchos elementos de un juego de rol, una mecánica que se queda un poco corta es la personalización. Fuera de las armaduras no existe personalización real. Muchos jugadores quieren de verdad poder tener más control sobre la apariencia de Aloy, tal vez algunos arreglos de cabello, armaduras que permitan cambiar partes y personalizarlas con colores, digo, no aplicaría mucho al gameplay, tal vez nada, pero incluso juegos como Mass Effect ya lo tenían, así que es una opción que Guerrilla Games definitivamente debería considerar. También he visto mods de la versión de PC que alteran el color de cabello de Aloy y se ven bastante bien, permitir esas opciones no estaría de más. Si te está gustando lo que estás viendo, no olvides darle like al video y suscríbete si no lo has hecho, publico videos de películas, libros, ciencia ficción, cómics y sobre todo videojuegos. Sin más que agregar, continuamos. Número 1. Enfrentar a un demonio metálico. Mientras que el mundo y máquinas hacen de la experiencia general algo majestuoso, existe un tipo de enemigo que nunca enfrentamos y podría abrir la posibilidad de una de las batallas más épicas de la historia de los videojuegos, si se hace bien. Los demonios metálicos o Metal Devil son estas como arañas gigantescas que viven dormidas en las montañas. En el thriller vemos una zona donde hay varias de estas, de hecho también en la playa de San Francisco se ven varias, pero se desconoce si aparta de construirse como un elemento del lore, alguna vez se llegó a considerar tenerlas jugables. Una máquina de este tamaño necesita un área enorme para poder enfrentarse, así como armas mucho más grandes que las que obtienes en el juego. Considero, y muchos fanáticos también lo creen, que sería épico poder tener, aunque sea un solo enfrentamiento contra una de estas enormes máquinas. Podría ser incluso una batalla con varios aliados, un combate similar a Shadow of the Colossus pero en una escala mucho mayor. Ciertamente Guerrilla no habría puesto algo tan grande si en algún momento no consideró ser los enemigos verdaderos, así que esperemos que esta batalla sí exista. Otro detalle que he escuchado mucha gente quiere ver es un modo cooperativo en línea, algo similar a lo que hicieron con Ghost of Tsushima. Se sabe que Guerrilla lo intentó con el primer juego pero no lo lograron, tal vez el PS5 tenga su opción. Algún modo en línea alterno a la trama donde controles a un cazador personalizado y que tenga elementos de Monster Hunter, ciertamente mucha gente lo amaría, y sería un modo que le entregaría mayor rejugabilidad a Forbidden West. Así que es una opción que también me gustaría ver. ¿A ti qué te gustaría ver en esta secuela? Anótalo en los comentarios que yo te leeré. Mientras tanto, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por verme y escucharme. Esto es El Otro Canal Nerd. ¡Suscríbete al canal!